Pero me muero, me muero, me muero sin ti Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir Y su vida por un instante, los momentos que pasaron juntos así Ven junto a mi, amor de todos los días, te regalo mi canción Como aire de besos soplaré, como quieras que seas seré Siempre a poco que te pares, no equivale Con los besos que aún me tienes que entregar Tú podrás traer a la altura de esta noche ya te harás Y si quieres nos podremos escapar Alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción El arriba, yo abajo, la distancia, nada y el amor Y la canción Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sabe de paso y se lleva tu juventud Porque a tu sopa Música 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 Dijiste quiero darme tiempo, olvidarme de tu amor Sin pensar no me rompiste el corazón Música Dijiste quiero darme tiempo, ya no sé ni lo que soy Terminaste con la historia de mi amor Música Amarillo, azul, a media luz, voy pintando de colores tus besos Amarillo, 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 azul, a cara o cruz Cuando el diablo tiene cara de ángel Música 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 Por eso, tómame, ámame, sin temor alguno Quiero ser en tus brazos, quiero ser en tus brazos solo una mujer Música 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 Rueda mi mente, no se detiene, pretendo que ya no se detendrá Todo termina, todo termina siempre en tu nombre Prueba mi mente detrás de ti Me temo que me voy a enamorar No se detiene, 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 no